...agotadas en el Movistar Arena, con más de 20.000 personas. Sus singles acumulan millones, sí, millones, se escucharon bien, de views. Sus videos han sido vistos más de 125 millones de veces en YouTube. Su video, aquí estoy, en solo tres semanas, acumula más de 4 millones de visitas. Y su último disco tiene certificación de más de 17 discos de platino. Es un huracán musical, es un referente feminista. Todo esto, con tan solo 22 años, en el escenario de Pulsar 2019, dejamos el show de Cami. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero sola Hacerlo estoy Que viva el folclor y toda su música Chile Me he dejado a tomar Quise preguntarle pa' qué me diera mirar Que se está mal Que va después de hacer la maldad Aunque sé que Dios sabe más que Él Cuando lo fui a ver No le pregunté Qué bien fuerte No sé, fuerte Cuéntame todo lo que yo no sé De lo que quiere y le agotó Yo también Que bien duermen los que muerden Cuéntame todo lo que yo no sé Qué bien, qué bien, qué bien Yo también Yo también Yo también Yo también Ya aquí estoy Ya aquí estoy Ya aquí estaré Ya aquí estoy Y que vengan, que vengan Ya aquí estoy Ya aquí estoy Tengo del simio la cigüeña Del Adán y de la Eva Ya aquí estoy Del colegio con la monja que me tapaba las piernas Ya aquí estoy Tengo del asunto malo pa' callarte Ya aquí estoy Soy la hija de mi amor que prometí no enamorarte Ya aquí estoy Ya estaré Y que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan que vengan Y que vengan, que vengan. Con esta canción yo les voy por él Ya aquí estoy No estaré No me iré No me iré Tengo vagando de la nube donde me dejó Tú envíales Y aquí estoy Bailo taco con el miedo Velo como a escondida Y aquí estoy Ya me sigue pulando Me rompiendo el corazón por fuerza Y aquí estoy Y aquí estoy Con esta tuya se me sale El amargo por los pies Soy la que se dio En un programa de cantantes Tengo dos ovarios Tengo un ojo cortes Soy lo que soy Soy lo que ves Y lo de valiente No me quita los cortes Y aquí estoy Y aquí estaré Toda la vida Y aquí estoy No me iré Que venga, que venga el aburro Con esta canción yo le doy por él Y aquí estoy Y aquí estoy No me iré No me iré El aplauso para Cami Tremenda artista chilena Nominada